hola chicos chicas gracias por acompañarme en este vídeo hoy les traigo el tutorial de este pingüino voy a utilizar perlas número 4 en color blanco negro y anaranjado también voy a utilizar 2 café para los ojitos y el hilo nylon voy a utilizar el número 035 y una aguja vamos bien una vez que hemos hebrado la aguja le vamos a dejar aquí un pedazo pequeño no no muy grande cogemos y colocamos primero voy a empezar colocando las perlas negras coloco con la aguja voy cogiendo vamos a colocar aquí si ven ahí voy colocando las tres negras voy a colocar y tres blancas tres negras tres blancas voy a bajarlas hasta el final dejando un pedazo de hilo con el cual vamos a amarrar vamos a hacer ahí un doble nudo podemos hacer dos o tres nudos espero que nos quede bien apretado apretamos ahí bien le voy a hacer otro nudo puedo pasar dos veces el hilo por el orificio de ahí si jalo me voy a ayudar con la pinza para apretarlo y ahí me queda el nudo ahora voy a coger y me voy a pasar voy a trabajar hacia la izquierda cojo la aguja y como tengo el hilo aquí me voy a pasar a la siguiente perla blanca después de haber pasado la perla blanca voy a colocar cuatro cuatro blancas con la aguja y coloco cuatro blancas las voy a bajar paso ahí y me voy a pasar en la misma perla blanca pero por el lado contrario de donde sale el hilo de esta manera jalo y como pueden ver me queda formado un módulo o flor de 5 ahora voy a pasar el hilo por la siguiente perla blanca aquí voy a formar las patitas de una vez entonces coloco dos anaranjadas voy a bajarlas un poco ahí luego voy a dejar una y con la aguja me voy a pasar por la primera que puse quedándome así ahora voy a esto a bajar a bajar me va a quedar ahí ahora voy a coger la aguja y me voy a pasar a ver estoy ahí me paso en la perla blanca o sea me regreso me regreso después de regresarme por la perla lo que voy a hacer es jalar ahora voy a colocar dos dos anaranjadas para formar la otra patita coloco las dos anaranjadas nuevamente dejo una me regreso por una y voy a bajar quedándome formada la otra patita bien ahora cojo la aguja y me voy a pasar por la blanca que es en la que estoy trabajando en esa perla blanca para continuar este hilo que tengo lo voy a cortar para que no esté estormando bien estoy ahí ahora voy a colocar tres blancas y me voy a pasar por dos que sería la del módulo de cinco que hice y la de la base paso esas dos formo el módulo de cinco o flor de cinco me voy a pasar por una una blanca ahí voy a colocar tres blancas y nuevamente me voy a pasar por dos he formado tres módulos de cinco en color blanco me paso una negra y voy a colocar ahí tres negras me paso por la blanca y por la negra formo módulo de cinco voy a pasar una perla negra una vez que paso esta perla negra que sería la del medio voy a coger en el hilo y coloco voy a colocar cuatro cuatro negras luego de colocar las cuatro voy a dejar una me regreso por una quedándome así luego pongo dos dos negras voy a colocar bajo y voy a coger la que está en la punta para poder jalar y que baje las perlas así es como me va a quedar ahora me voy a volver a pasar en la perla negra del medio solo en esa perla y ahí he formado el rabito del pingüino ahora coloco tres negras y me paso por la negra del módulo de cinco que tengo aquí y la negra de la base en total paso todos negras jalo nuevamente formo módulo de cinco ahora paso una negra y una blanca aquí voy a cerrar ya la vuelta la negra una blanca coloco dos negras y me paso por las dos negras y por la perla blanca voy a cerrar y ahí me va quedando su ola blanca después de haber subido la perla blanca voy a colocar una perla blanca y tres negras en total son cuatro me paso por la negra y la blanca luego paso dos blancas pongo tres tres blancas me paso por las tres perlas blancas recuerden que estamos yendo hacia la izquierda luego voy a pasar por dos coloco tres blancas y me paso por las tres blancas por un módulo de seis paso una blanca y una negra en total paso por dos luego voy a colocar ahí tres perlas negras me paso y me voy a pasar por dos blancas y una negra paso dos negras y voy a colocar ahí tres perlas negras me paso las tres como pueden ver voy formando módulos o flor de seis toda esta vuelta hemos formado flor de seis ahora me voy a pasar por tres negras para ya cerrar aquí paso dos pongo paso pongo las dos y me voy a pasar por las cuatro perlas negras salo aprieto recuerden ir apretando bien subo una negra voy a colocar ahí tres perlas negras una vez que formo el módulo de cinco estoy ahí antes de pasar voy a colocar tres cuatro cuatro y cinco voy a colocar cinco perlas negras voy a bajar aquí voy a formar la aleta tengo cinco voy a dejar una dos tres y en la cuarta me voy a pasar miren si el hilo sale en este orificio el hilo donde tengo las perlas voy a pasar ahí para que salga por el mismo lugar la aguja me va a quedar así un módulo flor de cuatro luego voy a bajar de esta manera pongo una perla negra y aquí me voy a pasar en esta perla donde tengo del módulo de cinco que dice aquí paso en la misma perla que estaba y ya me queda ahí lo acomodo y vamos a acomodarlo quedándome ahí dos módulos de cuatro ahora paso una negra y una blanca coloco una blanca y una negra paso por las dos negras y una blanca forma flor o módulo de cinco paso por dos blancas ahí voy a colocar tres blancas me paso por las tres blancas y forma flor o módulo de seis voy a pasarme una blanca y una negra ahí en este momento voy a colocar una negra dos dos negras dos negras y me paso por las dos blancas y la negra en total pasado por tres forma módulo de cinco me paso una sola perla una vez que estoy ahí voy a colocar cinco negras porque voy a formar la otra aleta coloco las cinco bajamos dejo las tres voy a dejar tres vamos a enfocar bien ahí tenemos tres dejo y en la cuarta me regreso me doy la vuelta me va a quedar el módulo de cuatro bajo me queda de esta manera ahora me voy a pasar voy a primero colocar una negra y me voy a pasar por la perla negra de donde empecé hacia la izquierda y me voy a pasar una más y ya quedó la otra bien como aquí ya tengo pasada dos en total voy a colocar dos negras y me paso por tres tres negras me paso luego por tres ya voy a cerrar aquí paso por tres voy a colocar una sola y esta voy a colocar voy a pasarme por las cuatro voy tres y esta sería la cuarta aprieto y formo módulo de cinco paso una negra una vez que estoy aquí voy a colocar dos blancas y dos negras me voy a pasar por esa sola perla forma módulo de cinco luego me voy a pasar una negra y una blanca y coloco una blanca una anaranjada una café que será el ojito y me voy a pasar por la blanca la negra y la blanca paso una blanca y una negra luego voy a colocar una blanca una café y una anaranjada me paso por las dos blancas y la negra paso la perla negra y coloco dos negras una blanca y voy a pasar por la blanca la negra aquí voy a cerrar me paso dos negras luego coloco dos negras y me paso las tres negras formo módulo de cinco subo una negra coloco tres tres negras me paso por dos negras y me queda módulo de cinco paso blanca y café aquí voy a colocar una blanca y una negra paso las tres negra blanca y café luego paso la perla anaranjada y ahí voy a colocar dos anaranjadas dejo una me regreso por una jalo formo el pico paso una anaranjada coloco una blanca y una negra me paso por la blanca las dos anaranjadas formo módulo de cinco ahora paso una café una blanca y ahí voy a colocar dos blancas perdón dos negras luego luego de colocar las dos negras lo que voy a hacer es pasar por la blanca la café y la blanca forma módulo de cinco aquí ya debo de cerrar paso por tres negras pongo una sola negra y me voy a pasar por las cuatro y ahí es como me queda módulo de cinco paso esas cinco perlas ya solo me queda apretarlas si ustedes tal vez están trabajando con un hilo que les queda muy aguadito no les queda así bien apretado pueden coger el hilo una vez que dan la vuelta las cinco perlas porque ahí está terminado una vez que dan las cinco perlas la vuelta pueden ir reforzando para hacer el nudo vamos dando vuelta vamos bajando para perder el hilo y poder hacer el nudo en otro lugar que no sea por ejemplo aquí puedo reforzar el pico paso y me regreso voy a subir la anajada luego subo la blanca y la negra solo es como para reforzar ahora voy a soltar un poquito la aguja porque está muy pequeño el hilo y me voy a pasar hacia abajo donde tengo el hilo paso y luego me debo de regresar como tengo el hilo corto regreso con la parte de atrás del agua me queda el nudo ahí voy a hacer otro nudito me llevo de regresar repito me regreso con la parte de atrás del agua porque el hilo ya está bien cortito voy a aflojar un poco mira ahí está el nudo una vez que tengo el nudo me voy a pasar voy a pasarme una perla para para jalar y tratar de esconder el nudo o también como pasan varias veces no es necesario hacer el nudo solo jalan y cortan ya que ha dado varias vueltas ya no se va a saltar el trabajo mire como queda ahí ya no queda el nudo no se ve y procedo a cortar bueno ha sido un gusto gracias por acompañarme hasta el final del video y nos vemos en un próximo tutorial chao chao